Hola a todas, ¿cómo están? Espero estén súper bien, bienvenidas a un nuevo video, bienvenidas a mi canal. Para las que están pasando nuevas por aquí, mi nombre es Nancy. Hoy no les iba a grabar, niñas, la verdad, pero pues se está haciendo el día su... Hoy, o sea, sí iba a hacer video, pero dije, ay no, no voy a hacer video porque está un día súper frío, un día que no, no, o sea, como que no dan ganas de hacer nada, pero yo dije, no, pues sí, sí les voy a grabar porque voy a preparar una receta, así como para este frío, voy a hacer unas islitas de huevo, que me gustan muchísimo. Entonces dije, no, se las voy a preparar, se las voy a mostrar. Entonces, aparte quería mostrarles cómo es un día así de relax, hoy los niños por lo menos están por ahí jugando, no voy a hacer una limpieza general, no voy a hacer nada así como en especial. De pronto sí voy a doblar una ropa, yo creo que ya casi muchos videos me ven doblando ropa y lavar ropa porque eso sí lo hago casi que diario, o sea, todos los días trato de estar lavando una carga de ropa para que no se me acumule. Entonces sí voy a estar doblando ropa y colgando la que saqué de la lavadora porque ya tengo ropa en la lavadora. Entonces, eso es lo que voy a hacer hoy, pero pues no les voy a mostrar eso porque pues ya lo han visto en varios videos, pero pues sí se los cuento como para que sepan qué voy a hacer. Les voy a mostrar cómo está la sala, al igual no está tan desordenado. Pues sí está desordenado, pero es porque los niños están jugando. O sea, está el reguero que armaron esta cosita, por allá tienen que la mesita para jugar, pero pues realmente si ven desorden como tal no hay, sino es así como los juguetes de ellos. El escritorio también, ahí hay un vasito, bueno, cosas muy mínimas, zapatos, todo. Lo que haré en la noche sí será en mi rutina de noche, barrer y aspirar y trapear y ya. Pero pues por ahora voy a mostrarles la receta y ya miraremos a ver qué seguiremos haciendo en el día. Hoy voy a preparar una receta súper sencilla, niñas, y pues no quería quedarme con las ganas de grabárselas. Se llama shakshuka, o yo la conocía como islitas de huevo, pero pues estaba viendo cuando veo que se llama shakshuka, es una comida típica de Israel. Entonces pues yo dije qué rico, me antojé y hace ratico que no la preparaba, entonces voy a prepararla hoy. La típica es así solo el guisito y las islas de huevo, pero yo la hago con carne molida, entonces les voy a mostrar cómo la preparo. Aquí tengo sofriendo tomate, cebolla, yo utilizo la cebollita morada, estoy utilizando últimamente más cebolla morada que blanca. Entonces, tomate, cebolla, pimentón, le eché un poquito de cebolla larga que tenía ahí que se me estaba como marchitando, entonces le eché un poquito de cebolla larga y ajos. Por ahí están los ajos, no se ven, pero ahí están los ajos, chicas. Eso fue lo que le eché. Recuerden que yo preparo mis cosas a mi estilo. Aquí voy a poner a hacer un arrocito. Bueno niñas, si el arroz lo estoy haciendo, miren, acá tengo arveja, habichuela y mazorca. Lo voy sofriendo junto con el arroz. Y aquí estoy licuando un pedacito de cebolla que doreé aquí en el aceitico, con un pedacito de pimentón y cilantro. Miren. Ya le voy a echar un ajito también y listo. Licuo bien eso y con esa agua es la que le voy a poner aquí al arroz. Bueno, ahí ya había sofreído la verdura con el arroz. Me gusta sofreír antes un poquito. Y luego le puse el agüita que licué con lo que les dije. Por allá está Gabriel como un loco gritando, está jugando y cantando. Bueno, entonces ahora lo tapo y lo dejo en bajito y ya. Voy a licuar lo que sofreí y voy a poner a sofreír la carne. En la misma cacerulita donde estaba fritando la verdura, pongo la carne. Yo compré un kilo, no, una libra de carne. Y ahí mismo la pongo a sofreír. Ustedes siempre escucharán a mi perra ladrando. Ella escucha cualquier cosa en la calle y ella está ladrando, ladrando por la noche. Mejor dicho, ella es una súper cuidandera. Aquí nadie se puede arrimar a la puerta porque ella ya está ladrando. Abrir. Bueno. Voy a dejar sofreír la carne y después le pongo el guiso de que sofreí y que licué. Mientras tanto voy a arreglar la cocina, niñas, porque miren, no he lavado la loza del desayuno. Así tengo la cocina. Entonces voy a lavar los platicos, lo que tenía al desayuno, donde desayunamos. Y a organizar un poquito este desorden mientras se me sofríe la carne. Listo, niñas. Ya está durada la carne. Ahora le voy a poner el, lo que licué. Lo voy a ajuagar con un poquito de agua. No mucho para que no quede muy, sin perder lo que quedó en la licuadora. Listo. Y ahí lo dejamos conservar un poquito. Bueno, y ahorita que ya está bien calientico, ya está hirviendo, le empiezo a poner los huevos. Los pongo separaditos. Preferiblemente abrirle huequito. No le abrí huequito ahí. La embarré. Pero bueno. Ahí ya queda sumergidito. Y él se cocina rapidito. Voy a poner otro por aquí. Para que queden separaditos. Le voy a hacer campo aquí a uno en el centro. Uno por acá al ladito. Eso es todo lo que hago. Ahora lo tapo. Bueno, niñas, entonces ya le puse los huevitos. Ya había lavado la losa del desayuno, la que tenía sucia. Voy a esperar que escurra un poquito para organizarla. Y mientras tanto, que se terminan de cocinar los huevos, voy a hacer una ensaladita de tomate, cebolla, cabezona rojita, aguacate y limoncito y cilantro que tengo en esa bolsita. Miren lo oscuro que está, niñas. Está súper oscuro. No sé si alcanzan a ver. Pues que se ve la tarde súper oscura. Todavía temprano. Van a ser las 2 de la tarde. Y está muy, muy oscuro. Parece que fuera como, no sé, como las 5 o 6 de la tarde. Bueno, mientras tanto, acá tengo agüita del arroz. Se la voy a poner a mis matas. Voy a empezar con esta. Voy a poner un poquito de esa agüita a mis matas. Y que el agüita del arroz es súper buena para las matas. Por aquí, esta otra matita que tengo aquí. Eso. Y mi mata en recuperación. Miren. Me toca ir a comprar la otra. De todas maneras, pues yo le sigo echando agüita. Pero ahí voy. Sino que queríamos hacerles cómo le echo la agüita de arroz. Miren cómo está esto acá. Los niños jugando. Están jugando, viendo tele. Pero hoy, como les digo, no voy a hacer. Hoy voy a hacerle una limpieza a los baños de esas rápidas. Eso es lo que voy a hacer. Ahorita me acompañan a hacerle una limpieza rápida a los baños. Y listo. Y esta es la ensalada. Tomate picadito. Aguacate picadito. Cebolla morada en plumitas. Plumitas. Cilantro. Le voy a poner limón, aceite y sal. Aceite de oliva. Y sal. Y listo, niñas. Quedó el almuerzo. Bueno, y así quedó. Nuestro almuercito de hoy. Miren, niñas. La rosita. Vamos a almorzar. Este es un muñequito que Victoria ha estado armando. Todo este rato. Entonces, es de fichitas como legos. Ella siempre ahí sentadita esperando. Que todos nos sentemos. Entonces, acompáñenme. Vamos a almorzar. Gracias. 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 Max. Voy a comprar unas cosas que necesito y bueno pues mientras fuera de cámaras colgué la ropa y pues puse otra ropa a lavar entonces voy a colgar esa otra carga de ropa que lave y voy a doblar unos jeans que me quedaron pendientes por doblar entonces eso es como lo que voy a hacer ahorita en el resto de tarde ya no voy a hacer nada más pues bueno hoy fue un día calmado fue un día sin tanta sin tanto oficio así pesado digamos porque pues todos los días yo pienso que uno desde que mantenga cocina arreglada los baños limpios y ropa limpia el resto no hay lío y porque pues la idea es mantener las cosas organizadas ir manteniendo el orden por lo menos ahora más tarde ya cuando esté noche pues voy a hacer como la rutina de noche pero pues como de organización pues para que mañana no amanezca tan desordenado y pues estemos así como estresadas empezar uno el día con la casa desordenada es muy aburrido a mí por lo menos me da muy duro los lunes porque los lunes amanece la casa vuelta nada y pues obviamente es agotador levantarse no encontrar el desorden bueno etcétera pero pues esto es muy bonito o sea quería acomodarles un mensaje también de ánimo niñas de me canse de la mano de ánimo de el ser ama de casa es un privilegio que tenemos muchas y que pues para muchas es un privilegio puede que para muchas no pero para mí en mi caso es un privilegio porque conozco muchas mamitas que tienen que irse a trabajar y dejar a sus hijos al cuidado de otras personas de lo cual no quieren porque pues nuestros hijos son nuestra responsabilidad o sea no son responsabilidad del colegio no son responsabilidad de los abuelos no son responsabilidad de los tíos es nuestra responsabilidad entonces asumir ese rol es muy muy bonito es algo que a mí me hace sentir muy feliz muy plena aunque muchas veces es estresante y frustrante muchas cosas en el momento en que veo que ellos por lo menos hoy que tienen ese desorden en la sala y todo eso y pues uno decir estresarse uno por eso no vale la pena porque va a llegar el momento en que ellos ya van a estar grandes y ya no van a estar ahí ya no los podemos abrazar por lo menos mi hija mayor que ella ya es grande que ella ya se va a trabajar ya es sí o sea yo ya no la voy a volver a tener a ella pequeñita abrazándola ya no y ellos los dos niños pues victoria ya tiene 10 años gabriel ahorita cumple 4 entonces pues van a crecer y ya esto no lo vamos a volver a vivir no vamos a tener ese privilegio de vivirlo entonces soy muy agradecida con el señor por permitirme estar aquí en mi casa con mis hijos aunque sé que muchas no están de acuerdo pero pues para mí de verdad de verdad yo pienso que hay veces cuando veo tantos comentarios y tantas cosas de que uno se queda de ama de casa que no sé qué o sea no sufran por los demás yo pienso que las que están en el hogar y están sufriendo mujeres de verdad no sufran por eso es algo maravilloso es un privilegio de verdad muy grande uno poderse quedar con sus hijos uno poder disfrutarlos uno poder o sea de verdad que sí por eso les digo ellos van a crecer y esas manitas chiquitas ya no van a volver a estar no van a estar esas vocecitas diciendo te amo mami o sea no todo va a ser muy diferente entonces pues realmente no 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 sufran las que si de pronto lo están sufriendo o si de pronto por causa de otra persona las están haciendo sufrir no no vale la pena es debemos ser muy agradecidas y darle gracias a dios por ese don tan maravilloso que nos ha dado porque realmente hay muchos papás que cuidan de sus hijos muy bien sí pero nosotras tenemos el don de hacerlo o sea la virtud de poder la capacidad de de estar en muchas actividades al tiempo con ellos o sea los hombres son más concentrados es es diferente entonces pues son son cada uno tenemos virtudes distintas el señor nos ha hecho así somos personas diferentes somos seres eh con virtudes y con roles diferentes entonces bueno disfrútenlos las que los pueden disfrutar y yo la verdad estoy cumpliendo con mi rol el rol que me ha dado dios y pues eso me hace sentir muy llena y muy plena entonces bueno eso era como lo que quería decirles hoy un día tranquilo también no me voy a estresar de ay no hice no detenía por lo menos hoy es jueves entonces es día de limpieza general de la sala y no la hice no no la hice chicas o sea realmente no el tener unas rutinas o el manejar una agenda no es algo que los lo lo tenga que a ustedes esclavizar como tal o sea esa es la cuestión no esclavizarse de eso sino es algo que te guía es algo que te lleva a mantener un orden y pero el día que no lo cumples pues no lo cumples el día que está relajado es relajado y por lo menos lo que les digo hizo frío todo el día y qué rico fue un día muy calmado muy pausadito y pues se dio la oportunidad para grabar y pues hacerlo así como muy muy sereno miren acá haciendo picardías bueno niñas entonces les dejo el vídeo hasta por aquí porque ya tengo que salir entonces dios les bendiga muchísimas gracias por acompañarme hasta el final por todo el cariño que me han dado hasta el momento las que no se han suscrito suscríbanse regálenme un lindo comentario una manito arriba y pues ayudenme por favor a compartir este vídeo y los otros las invito a que vean todos mis vídeos les mando un fuerte abrazo y que pasen una feliz tarde dios las guarde chao